Diferente la fuente del fuerte, buscando empieza a entender lo que pretende la mente de un hombre simple D.V. Rap Represente con 27 Diferente la fuente del fuerte, buscando empieza a entender lo que pretende la mente de un hombre simple D.V. Rap Represente con 27 Bajo efecto, convierto mi tiempo, no doy ventaja, sin invitación levito, inédito, bombo y caja Desplazo la mentalidad, realidad hoy se crea, sin pausa en esta causa la cláusula se rapea Conocimiento emplea, como sea, consigo el sustento contra viento y marea Débiles quean, por mi parte no hay vea, la suerte se crea, raíz de una idea, sea cual sea el problema, el destino mea Cae la noche y comienza el brote de esta peste, este es gusto, te gusto, calpesto Aplastando insectos, amputaciones e injerto, no son sueños, mi rap es la secta Que en vez de leña la fogata le tira cuerpos, muerto en el intento por aumentar su progreso Lento los tiento en duplicar el exceso, repítelo dos veces que con mi forma de pensar no entiendo Entre humos espeso, deje esos besos el sonido, tomo el peso de mi acción, el rompehueso es lo que digo Amor a lo que escribo, a la calle al escenario, se olvidaron los principios por su like y comentario Ya no es necesario, me aleje, voluntario, raperos se cagan, raperos y se van de la mano Hermano, yo se que no es sencillo, pero la música nace en alma y no en los bolsillos Ay, amo un hijo del rigor, you are from, de la city, de los plagios No me de las horas, no le hago caso al Cassio Fuck the police, asqueroso pa' corrazo, pa' correr con un porrazo y no me caso Este payaso me quería contar los pasos y no me alcanzo The motherfucking capo, el más cruel que la gente apó Ignorante, lava el plato, te tapo la botella lleno con benzina y trapo Diferente es la fuente del fuerte, buscando empieza a entender lo que pretende la mente De un hombre simple, de V-Rap, represent con 27 Diferente es la fuente del fuerte, buscando empieza a entender lo que pretende la mente De un hombre simple, de V-Rap, represent con 27 De un hombre simple, de V-Rap, represent con 27